La ministra no va a dar marcha atrás con la orden de introducción, orden ministerial que introdujo luego en el expreso, está claro. Y que lo que dije es si la audiencia nacional no da la razón, es que aquí el sentido común está claro, el sentido común nos dicta que las comunidades autónomas debemos seguir controlando la especie y si la audiencia nacional no nos da la razón, pues tendrá que venir un ministro que vuelva atrás el orden de introducción al ESPE. Pues tendrá que venir un ministro que vuelva atrás el orden de introducción al ESPE a la situación anterior y eso esta ministra no lo va a hacer. Yo lo he leído, a mí nadie me ha dicho nada al respecto, ni tampoco creo que se lo hayan dicho al secretario general de mi partido, al presidente de gobierno. Eso sí es cierto que he leído en redes sociales a un diputado, lo más cercano a nuestros socios es un diputado socialista que siempre ha manifestado su apoyo a la introducción del Lobo en el ESPE, a la directiva de la orden ministerial, etc. Eso sí lo he leído en las redes, pero no, yo los socios oficialmente no nos han trasladado nada. Porque en Asturias ¿cómo se está...? Voy a aclarar algo que parece ser que no está suficientemente claro. El ministerio no es quien dicta las órdenes de extracción, somos las comunidades autónomas. Lo hacíamos antes de la introducción del Lobo en el ESPE, lo seguimos haciendo, ahora con mucha más dificultad, obviamente, pero el ministerio lo único que hace, una vez que ya nos metió en el lío de introducir el 26 de septiembre del año 2021 al Lobo en un estadio de sobreprotección, más allá de la que tenía, pues ahora lo que hace es informar. E informa sobre cuál es la repercusión que tienen nuestras extracciones, las órdenes de extracción, sobre el número de ejemplares a nivel nacional. Es lo que tiene que informar. Pero además, aclaro, no es vinculante su informe. Cantabria no ha obtenido informe alguno, el ministerio hasta la fecha no ha informado, y lo que hemos hecho es recurrir a esa herramienta, que es el silencio administrativo, para dictar las órdenes de ejecución. Cuando se dictan normas a 400 kilómetros de donde tienen que aplicarse, ocurren estas cosas. En el paseo de la Castellana no hay lobos, no hay ganado en extensivo, por las mañanas nadie se levanta en la Castellana y ve los restos que han dejado los lobos por la noche, pero claro, eso ocurre aquí, en nuestros montes, a nuestro ganado, ocurre en Castilla y León, ocurre en Galicia, en Asturias y en Cantabria. Y claro, pues se dictan normas que se aplican a tantísima distancia. ¿Qué es lo que, cómo se come eso? Pues de muy mal forma. Yo creo que es un gravísimo error, cuando se descentralizó el Estado, se nos dio la capacidad a las comunidades autónomas de llevar a cabo, por ejemplo, el control de la fauna. Esto que ha intentado o que ha hecho de forma efectiva, hasta como digo bien la Audiencia Nacional, o un nuevo ministro lo cambie, esto es centralizar desde la Castellana y dictar cómo se han de regular al lobo en nuestras comunidades, donde los hay. Y lo que algunas comunidades que votaron a favor de esa introducción, comunidades autónomas, como los dos archipiélagos, por citar unos ejemplos de las ocho, creo recordar que votaron a favor y que muchas de las cuales no tienen un lobo ni podrían tenerlo. Yo lo he dicho de forma jocosa, pues que cuantos lobos quieren que nos envíen un código postal y eso los enviamos. Lo cierto es que, aunque parece una broma, aunque parece de risa, es una cosa muy seria. No hay un plan de reintroducción, no se pueden llevar lobos de aquí, no se pueden deslocalizar lobos de aquí a otro sitio porque no hay un plan de reintroducción de la especie en España, cosa que habría que hacer antes de pensar en llevar lobos de un sitio a otro, cosa que es muy difícil porque lo muy difícil es atrapar lobos vivos y luego un lobo no le puedes meter en una jaula. Hay que soltarlo en otro sitio inmediatamente. Es que, al menos en mi caso, los políticos deben estar al servicio de los sectores a los que defienden. Sí, soy ganadero genéticamente, mis padres lo han sido y yo he practicado ganadería, pero más allá, si me hubiera tocado defender a alguno de los otros sectores, la pesca, digo, de la misma que me toca defenderlos, pues de la misma forma, ante una injusticia tal, lo hubiera defendido. Ahora mismo he estado en Bruselas defendiendo también las 87 zonas que quieren vedar, 87 playas de profundidad que quieren vedar en el Atlántico Nuevo Oriental y lo he intentado defender con la misma fuerza. Lo que pasa es que no me he encontrado un obstáculo al otro lado tan duro como el que ha sido una ministra de este tipo que lo que ha hecho es aplicar una filosofía animalista a una orden ministerial sin tener en cuenta las consecuencias y el sufrimiento de las personas que viven donde se aplican. Los que viven donde se aplican son ganaderos y el problema de los ganaderos de Cantabria y de estas tres otras comunidades es que tienen su ganado en extensivo que hacen una gran labor en el entorno medioambiental donde están, que son necesarios para luchar contra los incendios, que son necesarios para mantener a nivel la matorralización, etc. y que pretenden que no sea ganado en extensivo, que lo guarden por las noches, pero bueno, esa es la situación que nos hemos encontrado. ¿Cuál es la actual población de lobos en Cantabria? Los lobos en Cantabria, datos de los agentes del medioambiental que son los técnicos que están en el monte, los que realmente saben lo que existe, ya repito, no son gente que está en la castellana sino que está en nuestros montes a diario, es del orden de 21 manadas, que es aproximadamente 5 veces lo que había hace 22 años. En los años, en el año, a finales de los 90, había en torno a 4 manadas, perdón, 4,5 manadas, en estos momentos hay 20-21 manadas y eso es lo que hay, teniendo en cuenta el número, aproximadamente la manada con los sueltos, en torno a 170 ejemplares. Sí, allí donde hay tanta proporción de lobos y tantos animales en el monte, como ganado extensivo, hay ese número de ataques. El año pasado, entre la entrada del lobo en Lespre, a partir del 26 de septiembre, por marcar una fecha, hasta julio de este año, fueron 941 ataques y en total 1.350 reses entre vacas jóvenes, es decir, terneras, potros, ovejas y cabras. Y aquí sí quiero además decir que hay algunos que se empeñan a decir, pero si solo ha habido unas pocas, un poco número más que el año anterior, del 20 al 21. No, ha habido muchos más reses entre potros y terneros, casi 200 entre potros y terneros más que el año pasado, donde ha habido menos ataques han sido entre ovejas y cabras porque hay muchos menos rebaños de ovejas y cabras en los montes, porque hay muchos menos ganaderos que quieren exponer su ganado y su sufrimiento en el monte. Esa es la diferencia. Hay menos ataques a ovejas y a cabras porque hay muchos menos en el monte, y sin embargo, y repito, casi 200 más animales de potros y de terneros que tan solo un año antes. Bueno, lo que yo creo que algunos pretenden, y además sinvergüenza lo dicen, repito lo de sinvergüenza, es que los ganaderos dejen de producir para lo que históricamente produjeron, para alimentar al ser humano, y lo que hagan es producir para alimentar al lobo. Eso es lo que dicen. ¿Cómo se compensa? Pagándoles más dinero. No, el ganadero no se conforma con que le pagues más dinero, que es necesario que se le pague lo que les mata los lobos, pero ¿cómo le pagas? El sentimiento, el dolor, el sufrimiento, porque son sus animales, son sus dos potros o sus dos becerros, no son dos becerros o dos potros cualquiera, como intentan hacer ver las asociaciones animalistas o el propio ministerio. Es el ganado que ese ganadero ha criado, son hijos del macho y la hembra que cruzaron para mejorar la genética, es lo que han criado, lo que han destetado, son los potros que iban a llevar a la feria unas semanas después. Es ganado con nombres y apellidos a los que les está atacando el lobo y les está matando todos los días. Y nosotros, repito, es algo que hemos repetido en muchas ocasiones. Nosotros no queremos acabar con el lobo. Estamos orgullosos, encantados, de tener a ese gran carnívoro en nuestro territorio, pero en su lugar, en la zona 1 de montaña, donde tiene que haber y en el número que tiene que haber. Y, sobre todo, necesitamos seguir haciendo la extracción con cirugía exacta, que es lo que pretendíamos hacer, lo que hemos pretendido y lo que hemos hecho en Cantavia desde que se aplicó el plan de gestión, que lo que hizo fue, además, llegar a una paz social, una paz social que ha roto esta introducción del lobo en el ESPRE. Por supuesto, los datos que antes te daba del número menor de rebaños de ovejas y de cabras es porque hay gente que lo ha dejado. Y está claro que no es ningún aliciente para una nueva incorporación de jóvenes si ven a sus padres sufrir a diario para expectantes a lo que se van a encontrar en el campo al día siguiente. No. Entre otras cosas porque los mismos padres son los que les aconsejan. No quiero que sufras lo que yo he sufrido y lo que estoy sufriendo. Efectivamente va totalmente en contra. Un ministerio que es de transición ecológica pero siempre recuerdo que es además de reto demográfico está poniendo sobre la mesa medidas que van justamente en contra de la lucha contra el despoblamiento. Porque en los medios rurales de nuestra región muchas de las personas que viven allí no son turistas, son ganaderos, hijos de ganaderos que son los que pueblan nuestros pueblos en su mayoría. y si no remediamos esta situación lo antes posible pues los ganaderos sus hijos no seguirán la estrada de sus padres y es lo que tenemos que favorecer nosotros que sean los hijos los que sucedan a sus padres y no lo contrario. Bueno, es pesca de profundidad principalmente es arrastre y palangre de fondo lo que se ve afectado hay un número importante hay alguna que otra decena de barcos de los 140 aproximadamente que faenan y que amarran en nuestros puertos que están afectados recientemente hemos tenido una reunión las cuatro comunidades del norte y la quinta que es la andaluza afectados por estas 87 zonas de Veda en el Atlántico nororiental y sí somos afectados hemos solicitado instado y bueno yo creo que no es conseguido porque además la defensa que hizo el ministro recientemente planas en Bruselas y a la que tuve la oportunidad de asistir porque Cantabria en estos momentos representa las comunidades autónomas pesqueras en Bruselas junto al ministro a lo largo de este semestre por turno pude escuchar al ministro una defensa de nuestro sector de forma importante y ahora ha habido un recurso al que nos sumamos estas cinco comunidades como no podía ser de otra forma de forma leal con el ministerio si nos afecta y esperemos que se tengan en cuenta no solo espacios sino también especies a vedar es decir que no sean solamente espacios los que se veden sino que dentro de esos espacios se vea cuáles son las especies a las que hay que proteger y cuidar y en favor del mundo de la pesca de los pescadores de los armadores es decir que ellos son los más interesados en que la biomasa se mantenga y eso lo hemos tenido presente en costeras anteriores donde hubo que parar con el bocarte y hoy en día estamos estamos en una situación muy positiva muy favorable y ellos cuidan en su quehacer cotidiano en su faena que siga habiendo biomasa así que yo creo que hay que contar con los sectores para aplicar normas bien sea desde Bruselas o bien sea desde el propio Estado 17 vale pero la próxima ¡Suscríbete al canal!